Un partido decisivo para Vélez porque se pueden arrimar a los punteros, ¿no? Sí, sí, creo que tenemos que ganar porque si no ya quedaríamos muy lejos y después de los resultados del fin de semana sería casi imposible. ¿Qué mal se entrenó esta semana pensando en español? Se entrenó bien, faltaron algunos jugadores que estaban afectados a la selección y que iban a venir. Pero sí, y también tenemos que tener un avión en el partido contra Colón sabiendo que tiene que tengamos. Es importante porque ya ganando se acercarían a los de arriba, ¿no? Sí, sí, pero aparte por el hecho de que si querías empatar o perdés ya prácticamente querías hacer el campeonato y bueno, es algo que tenemos nosotros planeado llegar hasta el partido con Lanús, hasta el receso, estando ahí arriba prendido para después encargar la última parte con todo. ¿De qué manera se trabajó esta semana pensando, Daniel? Eso que esta semana no estábamos todos, tenemos que complicar un poco a la hora de preparar el fútbol contra Deportivo Español, pero... Un rival que nos complicó porque tácticamente se paran bien, nosotros tenemos que pensar en ganar, no nos queda otra. Gracias. 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 Gracias.